¡Lomando! 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 El candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, tuvo un recibimiento agitado en Arequipa. Los comerciantes del mercado 4 de agosto en la plataforma Andrés Abellino Cáceres pidieron que se retire ya que la aglomeración de personas, debido a su anunciada conferencia de prensa, ponía en riesgo el cierre a sus negocios. Usted se dice a ser el que nos apoya, el que es en la comisión o el abogado. Dígame, ¿por qué usted trajo a un partido político acá, en nuestro local, señor? Sin nuestra autorización, señor. ¿Pobreza mentira de que nos van a hacer las plataformas? ¡Díganos, señor! Por su parte, el regidor David Zapata también se mostró en contra de que las reuniones se realicen, ya que el país se encuentra en pleno estado de emergencia sanitario. Y me he dado con ingrata sorpresa que efectivamente era una reunión de proselitismo político encabezado por el general Urresti y con algunos candidatos al Congreso de la República por Arequipa, del partido Podemos Perú. Cuando estamos totalmente prohibidos de realizar ese tipo de reuniones. El día de ayer se emanó un último decreto de urgencia declarando nuevamente emergencia sanitaria. Con eso quiero decir que el señor Urresti, lejos de cuidar a la población, ha puesto en grave riesgo la salud pública nuevamente. Los comerciantes del mercado 4 de agosto de Arequipa mencionaron que no van a permitir que ningún tipo de candidato se aproveche de sus necesidades y utilicen espacios privados que les pertenece a los socios del establecimiento.